Calificas para ser legal? Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. ¿TPS qué está pasando? Bueno, felicidades te dan más tiempo. Lo que tienen TPS de El Salvador, de Haiti, de Honduras, Napal, Nicaragua y Sudán lo extendieron para un año más hasta el 4 de enero 2021. Trump indicó que quiere eliminar TPS, que dijo que estos países la razón en que le dieron el TPS inicialmente ya no existe y por ese motivo ya no es peligroso regresar a su país. Mira El Salvador, Honduras, Haiti, Sudán. Esos son países con problemas significantes. Unos dos o tres jueces federales que pararon con su orden la parada de TPS y ese caso de la situación sigue pendiente. Entonces ya que sigue pendiente y esos y los órdenes del juez siguen pendiente. Trump no puede eliminar TPS o mejor dicho no puede decir que las condiciones no ya han mejorado y uno puede regresar. De vuelta. Trump quiere parar TPS y forzar que todos regresen. La corte dijo un momento. La manera que lo hiciste no es propio. Yo voy a parar tu parada de TPS. Lo mismo que pasó con DACA. El juez, los jueces dijeron vamos a parar tu parada de DACA. El gobierno ha dicho mira ya que ese orden sigue. Vamos a seguir extendiendo TPS hasta que tenemos una decisión final. En caso que ganamos el caso TPS va a vencer en 120 días o cuatro meses. Entonces por ahora es nueve. Mira las noticias son fantásticas, pero es una solución temporaria. Esto te dieron solo un año. No esperes. Averigua cuáles opciones tiene. Llama a la oficina a averiguar si tienes una opción para algo mejor y algo permanente. Mi nombre es Andrés Mejer, autor, conferencista, inmigrante y abogado de inmigración. Por favor, si quieres estar constante en esa información, suscribe a nuestra página en YouTube. Mi nombre es Andrés Mejer. Hasta la próxima. Gracias por su tiempo.